Música Hey muy buenas a todos como están espero que estén bastante bastante bien porque yo estoy muy contento de estar volviendo un video mas Y bueno pues hoy toca noticias y hoy toca saludos así que empecemos Antes que nada lo siento si se escucha un poquito mal el micrófono y es que no se que le pasa la verdad este ya estoy desesperado He intentado por esa misma razón no subí video una semana porque en verdad ya me había desesperado el micrófono Pero bueno voy a intentar hacerlo y a ver si no se escucha tan mal Creo que no se escucha tan mal pero no se me molesta que se escuche así Así que no se lo primero que voy a tener que comprar es un micrófono porque ya me desespero En la última edición del Newsletter de Wrestling Observer Dave Milzer ha informado sobre los últimos rumores de Daniel Bryan sobre regresar al ring y sobre su futuro en la WWE Sobre su hipotético regreso y la puerta abierta que WWE dejó para que se volviera a subir a un ring algún día Milzer indicó que los rumores son falsos Según Milzer nada ha cambiado respecto a la posición de WWE con Daniel Bryan Sobre su contrato lo último que se sabe es que terminará en el año 2018 Cuando se lesionó el contrato de Bryan se congeló pero todo terminó con su regreso a la televisión como general manager Hablando de Daniel Bryan el ex campeón mundial de WWE fue entrevistado en la sección semanal de ESPN Dirigida por Jonathan Coachman Bryan reconoció estar a gusto en la posición de general manager porque sigue interactuando con el público Aunque admitió sentir ansias por subirse al ring en algunos momentos Sobre el reto lanzado por The Miz Bryan sabe lo que hay con el staff médico de la WWE Pero él se siente bien De ese modo Bryan si dejaría la puerta abierta para regresar algún día Aunque la posición interna sigue siendo negativa Y sinceramente yo creo que deberían de darle aunque sea una lucha más contra The Miz Yo creo que sería muy bueno Darían una pelea muy buena y que sea su retiro Que sea su último adiós CM Punk fue entrevistado recientemente por Ron Kronk en Inside MMA Para promocionar la pelea de UFC 203 contra Mike Gall Que se celebrará el 10 de septiembre La entrevista completa se emitirá el viernes en AXTV Pero el programa ha decidido publicar un clip promocional de pocos segundos En el que CM Punk dice que Vince McMahon está apoyando una demanda en su contra Cuando se le preguntó si ha recibido algún tipo de apoyo por parte de Vince Punk respondió No, actualmente está financiando una demanda contra mí Así que no creo que me esté apoyando Imagínate Hey amigo, ¿cómo estás? Te estoy demandando Y se ríe Si las declaraciones de Punk son ciertas Significa que Vince McMahon está ayudando al Dr. Chris Amman Con los costes legales La demanda de Amman contra Punk y Cole Cabana Irán a juicio el 21 de mayo del 2018 Supuestamente Ron Kronk le preguntó sobre Vince McMahon Porque varios rumores indicaban que fue una de las personas que más lamentó su marcha en 2014 Kevin Owens defenderá el campeonato universal de la WWE por primera vez el próximo miércoles en el Arena de Londres El campeón defenderá el título en una triple amenaza ante Seth Rollins y Sami Zayn Podría darse el caso de que Owens defendiera el campeonato el lunes en Monday Night Raw Pero de momento la pelea en el O2 es oficialmente la primera titular Para este show también se han anunciado los combates entre Roman Reigns vs Chris Jericho Y New Day contra Luke Gallows y Carl Anderson Además se ha anunciado la presencia de Charlotte, Sasha Banks, Sheamus y Cesaro Es probable que Sasha sea eliminada de la cartelera en las próximas horas Recordemos que WWE se liberará el único show en Inglaterra la próxima semana y será bajo la marca de Raw En un principio se rumoreaba que el evento iba a ser en un especial de WWE Network Pero finalmente será un house show habitual Y bueno, yo les había dicho que Kevin Owens iba a ser campeón o Seth Rollins ¿Por qué? Porque Seth Rollins ya lo tenían como que Si Seth Rollins iba a ser campeón ya tenían como el éxito asegurado Pero el hecho de que se fueran con Kevin Owens es que les iban a dar muchas alegrías a muchos aficionados Que creen que Kevin Owens es súper talentoso Entonces yo creo que Kevin Owens va a ser un buen campeón Solamente falta que le pongan un buen feudo Quién sabe con quién vaya a ser, de seguro va a ser con Seth Rollins A lo mejor también puede ser con Sami Zayn, pero quién sabe A lo mejor también podría ser que Seth Rollins vaya por el campeonato de los Estados Unidos Porque no sé por qué Roman Reigns ya se alejó del campeonato de los Estados Unidos Y ni siquiera tuvo su pelea por el campeonato Y además tampoco no ha tenido su revancha Si pierde contra Rusev, de todos modos tiene su revancha Entonces quién sabe qué va a pasar Ojalá que vaya a tener un feudo con Sami Zayn o con Cesaro No sé, puede que sea con Cesaro Porque también ya saben que hay una pelea de 7 Creo que sí, 7 peleas Y el que más gane contra Sheamus Pues va a ser el que va a ir por un campeonato No sé dicho cuál, pero yo supongo que va a ser por el del WWE Los últimos rumores indican que uno de los motivos de la separación sentimental Entre Paige y Alberto del Río Se produjo debido a la intervención de la directiva de la WWE Una fuente vinculada al entorno de la compañía Indicó recientemente que Mark Carrano Director de Relaciones con Talentos de la WWE Fue el encargado de presionar a la pareja para que dejaran de estar su relación Concretamente Mr. Zayn Laurent Quien acudió al programa MSL y Sullivan De MLWradio.com Explicó lo siguiente Mark Carrano, a quien algunos conocerán en Total Divas Se acercó a Del Rio y Paige de forma individual Y les presionó para que dejaran la relación Se les informó de que la directiva de WWE querían que cortaran Llegaron a decirme que amenazaron a Del Rio con despedirle a Paige Si no terminaba la relación Como ya se había informado Paige sigue bajo suspensión por violar la política de bienestar de la WWE Además está recuperándose de dos lesiones Una de la espalda y otra del hombro Y es que cómo les pueden hacer esto a dos luchadores Sinceramente no pueden, aunque sea una empresa Aunque se hagan storylines No pueden hacer ese tipo de cosas O sea, decirles Oye, tienes que cortar porque si no voy a despedir a tu novia O cosas así Yo creo que la WWE no tiene estipulado en su contrato Que no puede mantener relaciones con sus compañeros Y si lo tiene así, pues es que tendría todo el derecho Pero no creo que en verdad sea justo para Paige y para Del Rio Haber cortado por esa razón Porque la WWE haya querido Pero bueno, solamente queda esperar a ver qué pasa con Del Rio Del Rio se va a ir Creo, se va a ir Y Paige pues se va a quedar Y ya podrán tener una relación felices y contentos Porque Del Rio ya se va Carl Anderson y Luke Gallows fueron entrevistados recientemente En el podcast de Sam Roberts Y declararon que Vince McMahon no se acordaba De que Gallows era la persona que interpretó a Fetus En 2007 a 2008 La mejor parte es que hemos escuchado De la boca del jefe de relaciones Con el talento que Vince no recordaba que fuera Fetus Fuimos a Gorilla Position Y Mark Carrano dijo que iba a ir a hablar con Vince Para recordarle que Gallows era Festus Pero le pedí que no lo hiciera Porque quería seguir con la tónica que estábamos llevando Declaró Anderson Y Gallows señaló lo siguiente No sé qué decir con esto Pero ni siquiera mi mujer sabía de que era Festus Cuando me casé con ella Lo prometo Eso es muy chistoso Y en verdad veo Festus Y no sé Recuerdo las buenas épocas de CM Punk El luchador de la WWE Equipo al que pertenece Se ha disuelto durante su ausencia En el tiempo que ha estado fuera A participar de la película Mohawk Y bueno vamos con los saludos Antes que nada ya saben que me puedo equivocar en sus nombres Así que lo siento si es que me llego a equivocar Empezamos con René Insunza John el rapero 15 Johnny Rothen I am Milton Jorge Neymar Mr. Seth Owens Nana Mona Lord Death Roman Reigns Hasta Roman Reigns me comenta Ya soy famoso James Black Lucas Fuentes A mí Yo también comenté Jeff Activo Civil Cruz Sonic 3000 Sergio Bueno Richard Portillo Cristian Ramírez Eliazar Barraza Juan Carlos de la Rosa Serrano Mike Crosses Chipirón 99 Andrea RM Si es Andrea Yo pensé que era Andrés Roman E.D. Lugo Santi 85 Alonso B.G.K.N.D. No sé No sé cómo se pronuncia eso XxDest 87 9 Xx YouTube Lindor Díaz Danicloan Espérate Espérate Danicloan E.Word 1501 ¿Por qué se ponen nombres tan difíciles? Ignacio García Quiero Gamer Que muchas gracias también por la intro Y nada más Ahora fueron poquitos y fueron muchas reproducciones No me lo creo Y bueno espero que les haya gustado Si fue así denle like, suscribanse, compartan y comenten Que es mucho ayuda para el canal Recuerden que bueno lo siento muchísimo Si es que se escucha un poquito mal el micrófono En verdad he intentado de todas las maneras He desconectado el micrófono del cable He desconectado el cable de no sé que va hacia la computadora He desconectado el adaptador He hecho de todo y no he podido Siempre le tengo que estar moviendo ahí para que agarre Y no se escuche mucho peor Porque en serio les juro Hace mucho tiempo yo creo que Subí algunos videos con ese tipo de errores Que me daba Y en verdad se escuchaba horrible Y ustedes se han dado cuenta Algunos que ya son suscriptores desde hace mucho Que en verdad se escucha muy feo Pero siempre voy a intentar subir videos Aunque haya problemas técnicos En serio Y ya saben Vean mis videos de Clash Royale Que sería de mucha ayuda Y suscríbanse en verdad Que sería de mucha ayuda Para el canal sobre todo Y bueno Y como les dije Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós